¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y qué cosas voy a ir luchando por conseguir este 2020 ¡Suscríbete al canal! 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 Aún no tengo ni idea de cómo hacerlo Aún no tengo ni idea de cómo va a ser la presentación Y todo eso Pero sí que sé de qué va a tratar Y va a tratar acerca de la filosofía que no te la estudien La me va a dar un punto curioso, interesante Y creo que os va a gustar a muchos Luego chicos, por último, en cuanto a objetivos económicos Obviamente también hay que poner objetivos económicos Porque al final, si yo quiero que esto sea un estilo de vida En el cual vaya a poder comer el día de mañana Y vaya a poder, pues eso, ¿no? Formar un estilo de vida alrededor de yo Evidentemente tiene que aportarme una serie de beneficios Entonces, también está bien poner objetivos económicos Básicamente para tener esa referencia Y siempre, pues, aspirar a aportar más valor Para que la gente, inevitablemente, te aporte más a ti ¿Vale? Para el final del año pasado me puso objetivo Llegar a 500 euros al mes Esto no quiere decir que todos los meses ganes 500 Sino que al menos el último mes como mínimo Ya consigas conseguir esa cifra Pasar esa cifra de 500 euros mensuales Como algo, es como algo que puedas conseguir Y que sea algo asequible Entonces, es lo mismo que lo conseguí este año Con la cifra de, eh... Es que no sé si decirlo, tío Es que en los comentarios no sabes cómo se tratan a poner Con la cifra de 5.000 Obviamente, eh... Sé que vais a flipar con esta cifra Es una locura, ya lo sé Yo también me incluyo O sea, no he ganado nunca en mi vida todo eso Pero lo que os digo No es una cifra que pretendo ganar estos meses Pretendo que a lo largo de todo este año Todo ese trabajo, todo ese sacrificio Eh... Consiga llegar a un punto Con 200.000 suscriptores Eh... Todo eso, ¿no? Con un montón de cosas ya plantadas Eh... Un montón de semillas plantadas Y todo el trabajo de estos últimos 3-4 años de trabajo Ya empieza a dar sus frutos Pues eso, conseguir superar algún mes Es la cantidad de esos 5.000 Simplemente como para romper esa barrera limitante De que un chaval de 19 años puede conseguir todo eso O de 18, que aún tengo 18 Y... No sé Como un objetivo personal yo creo que bastante gratificante Y estos son mis objetivos a nivel profesional Ya os he dicho los objetivos emocionales Los objetivos en cuanto a la escuela Que tampoco son muchos Y mis objetivos en cuanto al... Al mundo profesional Y luego después Vamos a ir a entrenar Y os voy a contar mis objetivos A nivel deportivo Ay... Ya me estoy viendo todos los comentarios De... Buah, Sergio, cuánto dinero, no sé qué Chicos, hay que ponerse objetivos Hay que ponerse metas altas Metas altas que sean más Party real, party real Y bueno Os veo en el gimnasio Adiós Chicos, hay que meter al gimnasio De momento mis objetivos no han sido marcas En cuanto a powerlifting En cuanto a tirar más peso Pero sí que es verdad que mis marcas Van a ser Siempre intentando buscarse más fuerte Sentirme mejor Pero sobre todo, sobre todo Lo que voy a priorizar es mi salud Lo que voy a priorizar es sentirme bien Que luego me ayude A ser más eficiente con mi trabajo Con mi estudio Y con el resto de horas de mi vida Porque al final El objetivo de esto es Conseguir Verme bien Y sentirme bien Y hacer que el resto de cosas de mi vida Gracias a esto Sean mejores Y se hagan de una manera más Óptima Esos son mis objetivos Cuanto al fitness Ya veis que no me pongan objetivos Muy radicales Ya os digo A la etapa de volumen A la etapa de definición Seguiré contando macros Seguiré haciendo todas estas Movidas de befreaky Sobre el fitness Porque al final yo veo Que es la mejor forma Para poder progresar Pero aún así Lo que os digo Mi mente No va a estar Ni tirar Al máximo peso posible Ni estar lo más definido posible Para competir Ni nada Si no es mi mente Va a ser sentirme bien Hacer las cosas bien Y hacer que el resto de las de mi vida Mejoren Así que nada chicos Hasta aquí los objetivos De este 2020 Espero que os hayan gustado Espero que os motive Ver como una persona De 18 años Recién cumplidos Se ponen objetivos tan altos Y ya os digo Muchos de ellos solamente No los consiga Pero oye Hay que creer en ello Hay que conseguir Acercarlo lo máximo posible Porque ya os digo Solo lo consigue El que lo visualiza Y el que lo ve como algo posible Y que lo sube en un papel Sobre un objetivo Que va a cumplir No me enrollo más chicos Me ha encantado De que estéis Hasta el final Este vídeo Te quiero Te aprecio Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Te vigilo Y hace el cambio ¡Adiós!